Bendigo la familia, bendigo los nietos Señor, bendigo los hijos en el nombre de Jesús No importa como estén ahora, yo declaro que tendremos una familia bendecida en el nombre de Jesús Sometida a ti en el nombre de Jesús Toda ruina espiritual, toda ruina material Todo aquello que el enemigo ha querido poner para detener la economía Ahora se va, lo declaro sin poder, sin autoridad Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Toda ruina, toda adversidad se va ahora Fuera en el nombre de Jesús Se va la pobreza, se va la escasez Fuera de mi casa, fuera de mi familia Se va ahora en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Sin poder, sin autoridad Ahora en el nombre de Jesús Bate tus manos a Él, vamos Te adoramos Dios Te exaltamos Rey Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza Te damos adoración, exaltación a ti Señor Gloria a tu nombre para siempre Gloria a tu nombre para siempre Para siempre, para siempre A ti sea el honor A ti sea la gloria, a ti sea la honra Muchas gracias mi Cristo Muchas gracias mi Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Cuanto alaban, Amén Cuanto alaban, Amén Cuanto al aplauso, Aleluya Cuanto al aplauso Y a su nombre A su nombre Amén Amén Toma asiento por favor Vamos a ir al libro de Daniel Capítulo 1 Vamos a decir algunas cositas de aquí hoy Y dijo el Rey A Aspenaz Jefe de sus eunucos Que trajese de los hijos de Israel Del linaje real de los príncipes Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna De buen parecer Enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia Y de buen entendimiento E idóneos para estar en el palacio del Rey Y que les enseñasen las letras Y la lengua de los caldeos Y le señaló el Rey Ración para cada día De la provisión de comida del Rey Y del vino que él bebía Que los criase tres años Para que al fin de ellos Se presentasen delante del Rey Entre estos estaban Daniel Ananías Misael y Azarías De los hijos de Judá Pasados pues los días Al fin de los cuales Había dicho el Rey Que los trajesen El jefe de los eunucos Los trajo delante de Nabucodonosor Y el Rey habló con ellos Y no fueron hallados Entre ellos otros Como Daniel, Ananías Misael y Azarías Así pues Estuvieron delante del Rey En todo asunto de sabiduría E inteligencia Que él les consultó Los halló ¿Cuánto? Diez hijos Ok Yo voy a decir Les halló Ustedes van a repetir Lo que sigue ¿Ok? Les halló ¿Qué? Diez hijos Levanta su mano conmigo Y diga Señor Que quiero ser mejor cada día Díelo fuerte Quiero ser mejor cada día En el nombre de Jesús Amén La Biblia aquí nos habla De cuatro muchachos Cuando habla de muchachos Está hablando de Personas de Dieciséis, diecisiete, dieciocho Veinte años ¿Verdad? Que están relacionados Con la rebeldía De pronto Relacionados con Las novias De ese tiempo ¿Verdad? Es el tiempo Del noviazgo De todas cosas ¿Verdad? Y cuando se habla De muchachos Dice la Biblia Cuando Cuando David Se enfrentó A Goliat Goliat le dijo Pero si tú eres Un muchacho Yo soy un hombre Experimentado En la guerra Y tú Un muchachito Cuando Perdón Cuando David Se presentó Delante de Saúl Saúl Lo menospreció Porque era un muchacho Entonces Están más o menos En esas edades ¿Verdad? Nabuconosor Era rey de Babilonia Y él Trajo cautivos A los de Judá A la población De Judá Los trajo Encadenados Dos mil cuatrocientos Kilómetros Los trajo Desde allí ¿Verdad? Presos Esclavizados Pero entre ellos Habían cuatro muchachos Que el rey Le dijo A Aspenaz Jefe de los eunucos ¿Quién eran los eunucos? Eunucos Eran hombres Que eran castrados Físicamente Para que cuidaran Las mujeres De los reyes Para que no hubiera Nada Nada El hombre Se aseguraba ¿Sí o no? El hombre Se aseguraba De una Castrado físicamente Para que cuidaran Los arenes Los reyes Eran areneros Los reyes Eran areneros Tenían muchos arenes De mujeres ¿Verdad? Y le dijo A Aspenaz El jefe De los eunucos Le dijo Le dijo Tráigame Muchachos ¿Verdad? Que sean de los príncipes Que tengan buen linaje Que tengan buen parecer Entendidos ¿Verdad? Enséñeles todo Las artes Las letras La ciencia Enséñeles todo Y dentro de tres años Me los trae Y dentro de tres años Aspenaz Se los llevó Y dice la Biblia Que les preguntó De todo El rey Les preguntó De todo De ciencia De física De los adelantos De ese tiempo De los inventos De todo lo que había De ese tiempo ¿Verdad? Y los halló ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo los halló? Diez veces mejor Y dice la Biblia Que el rey Se quedó atónito Se quedó perplejo De todo Lo que estos muchachos Sabían ¿Verdad? Diga conmigo Yo quiero ser mejor Cada día Diga Diez veces mejor Diez veces mejor Diga Yo quiero ser Diez veces mejor Diez veces mejor ¿Cuánto lo creen? Amén Isaías capítulo 40 Versículo 28 29 Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Al que no tienen Ningunas Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Hasta ahí nomás Los muchachos Se fatigan Pero ellos no Ellos no se fatigaron De estudiar Hay muchos muchachos Fatigados De estudiar Y les pesa El estudio Otra vez estudiar Ay no Levantarme a estudiar De nuevo A las 6 de la mañana Estudiar Oye hermano Aquí es terrible Estudiar A las 6 de la mañana Hay unos niñitos Que van en los buses Los levantan A las 5 Pobre niño Estaban a las 5 de la mañana A las 4 de la mañana Levantar a un niño Es terrible Si o no Es mejor como en Japón En Japón Todo el mundo Comienza a estudiar A las 10 de la mañana Si Y ellos son bien Bien adelantados Verdad Pero los muchachos Se fatigan Pero ellos no se fatigaron Los muchachos se fatigan Y se cansan Y hay jóvenes Hermano Que nacen cansados Hay jóvenes Que nacen cansados Que nacen cansados Estoy más cansado Mamá Cansado de estudiar Y hay algunos Que no tienen que hacer Más nada Y no estudiar Y se cansa Pero ellos No se cansaron Los muchachos Se fatigan Y se cansan Pero ellos No se cansaron Ellos Hermano Fueron Sobresalientes Diga conmigo Sobresalientes Ellos fueron Sobresalientes Hermanos Amados Ahora Había una clave Para que estos muchachos Alcanzaran el éxito Para que estuvieran Donde estaba Y tuvieron que hacer Un proceso Hay mucha gente Que no quiere hacer Los procesos de la vida Nadie en la vida Hermano Llega al éxito Sin hacer un proceso Nadie llega al éxito Sin pagar el precio Y algunos Que quieren pasar De A a B Sin pasar por la mitad No, no puede ser Hermanos Y habían Ahora Estos muchachos Eran Esclavos Y como fue Que de esclavos Pasaron a ser Hermanos Amados Subir hasta ese nivel Yo estaba leyendo Esta semana El tiempo El periodo del tiempo Leí la historia De un hombre Estaba en primera página Comenzó como Aseador De la Universidad De Cartagena Aseador De un pueblito De Bolívar Por allá Por allá Donde el diablo Pedió la ruana Donde el diablo Pedió la ruana Por allá Un pueblito Y se vino Para Cartagena Buscando trabajo Y comenzó a trabajar Como aseador De los baños Y trapeador ¿Verdad? Pero el hombre Comenzó a estudiar Comenzó a estudiar Y un día En la Universidad De Cartagena Dice allí Que había una cola Una fila Ahí donde guardan Las cosas del aseo Era que Él le estaba Enseñando A los estudiantes El aseador Al principio Yo sé todo Yo sé todo eso ¿Y quién le puedo enseñar? Y todo el mundo Se burló de él ¿Qué vas a ver? El barreador El barredor El trapeador De la Universidad ¿Cómo vas a enseñar Nosotros Que somos los estudiantes? Hoy Es el decano De la Facultad De Matemáticas Hermanos Nadie aquí Puede decir Que no puede Nadie Que puede decir Que no puede llegar Al éxito Nosotros Fuimos diseñados Para el éxito ¿Cuánto lo creen En el nombre de Jesús? Usted fue diseñado Para ser exitoso Y para ser exitosa ¿Cuánto lo creen En el nombre de Jesús? Oh hermanos Ahora Había una clave En estos jóvenes Lo primero que veo aquí Es La clave es Familia Diga conmigo Familia Estos muchachos Cuatro muchachos No eran familiares No eran primos Eran de cuatro familias Diferentes Eran de cuatro familias Diferentes Hermano amado Donde estaban Los hogares deteriorados Seguramente Donde la sociedad Estaba bien mal Donde hermano Había tantos problemas Pero habían cuatro Familias Que les enseñaron A sus hijos A vivir Plenamente Les compartieron Hermano amado La vida ¿Cómo era la vida? ¿Sabía usted Hermano Que lo que son Nuestros hijos Son el resultado De lo que vieron En el hogar? No es en la universidad Que aprendieron No fue en el colegio Que aprendieron Los malos modales Los malos modales Se llevan Se llevan desde la casa Desde la casa Los que somos De las generaciones Anteriores A las de ahora Nacimos con principios Nos enseñaron Valores Nos enseñaron Principios Y muchos De los que estamos Aquí Todavía obesecemos Los principios Todavía Lo que nos enseñaron En casa Hermano amado Estamos Estamos hoy Hermano amado Avalando eso Somos el resultado De lo que somos En los hogares Hermano Si usted es un muchacho Con droga Yo estuve Yo estuve Anoche En el encuentro De hombres Hay 60 hombres Allá Allá tenemos En el hotel En este momento Pero sabe una cosa 60 y No, 70 70 hombres Sabe una cosa Pero me duele Que hay La mayoría Tiene problemas de droga La mayoría Con problemas de droga Yo si estoy de acuerdo Que le quiten La dosis mínima A la gente Para que no Hay personas Hermano Que ya han demandado Esto Y que están pensando Ay pobrecito Los niños Pobrecito Que Ay ahora La abstinencia Y ahora Que no fue Acompañado Con cosas Que arranquenle eso En el nombre de Jesús Ni siquiera En el nombre de Jesús En el nombre de la policía De la arranca Porque algunos Están ya protestando Porque le están quitando Los parques Estaban tomados por eso Los rincones Están tomados por eso Uno pasa por ahí Hermano Y hasta uno sale Como volando También por ahí De pronto Uno sale por ahí Por el parque Uy 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 me siento Tan chévere Me siento Tan chévere Uy Aleluya Gloria a Dios Amén Hasta uno Por ahí podía volar Y volar Volar Muy lejos Estoy de acuerdo Familia Hermanos Pero damos gracias A Dios Por lo que Dios Está haciendo En esta iglesia Gente restaurada Gente que fue Mano levantada ¿Cuánto lo creen En el nombre de Jesús? Oh hermanos Bendito sea Dios Cuando veo un niño Un muchacho rebelde Muchacho que no quiere estudiar Muchacho que no quiere hacer nada Hermano Yo te quiero Animar hoy Para que no No acolistes a tus hijos Porque hay unos Que los acolitan Ay que el niño No puede Pobrecito El niño Está trasnochado ¿Trasnochado de qué? Hay algunos Que están cansados De no hacer nada Hay algunos Que llevan un ojo de vida Y al día siguiente Están nerviosos Porque de pronto Los llaman Llevan un ojo de vida Y de pronto Ay tengo un nervio Unos nervios ¿Pero nervios de qué? Es que de pronto Me llaman ¿Qué tal que me llamen? ¿Qué tal que me llamen? O le pasa como Allá en la costa atlántica ¿Ustedes hablando De la costa atlántica? Fue un hombre A buscar empleadores Empleados Perdón Trabajadores Y llegó al parque Del pueblo Y había un Agente así Hombres así Desocupados Y el primero Que se encontró ¿Usted quiere trabajar conmigo? Le digo ¿Usted qué le pasa? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Tanta gente ahí? ¿Por qué me tiene que decir a mí? Hay gente Hay gente De verdad Pero Estos jóvenes Estos jóvenes Aprendieron En el hogar Aprendieron Los lineamientos De la vida Yo te animo hoy Mi hermano Mi hermana Que estás aquí hoy No le acolites A tus hijos Ellos aprendieron Número uno En su hogar Aprendieron a tener Sueños de fe Primero que Aprendieron Fue a tener Sueños de fe Ellos Ellos aprendieron De papá y mamá Que ellos estaban Para grandes cosas Para cumplir sueños Para salir adelante Hermano Enséñale a tu hijo Que tenga que alcanzar Cosas en la vida Cosas que tú no lograste Que ellos las puedan lograr El ciclo es Hermano amado Que si tú no alcanzaste Cierto nivel Ellos puedan subir De ese nivel Y ser mejor que tú ¿Cuánto lo creen En el nombre de Jesús? Y el ciclo sigue Los nietos tienen Que ser mejor Que los abuelos Y que los padres ¿Cuánto lo creen En el nombre de Jesús? Y que puedan alcanzar Mayores cosas Bendito sea Dios Sí Señor Por Dios Por Dios Por Dios Hubo la tristeza Cuando hay jóvenes Hermano Que son inteligentes Que son buenos estudiantes Y hay papás Hermano amado Que lo único que hacen Es truncarle los sueños Mi hijo No se puede Porque yo no tengo Plata ¿Usted cree Esa es una excusa Para decir lo mismo? Usted esa carrera No se la puedo pagar Porque yo no tengo Plata Recuerde que yo Soy pobre Ahí está enlazando Con las palabras De su boca Se está enlazando En vez de decirle Vamos a orar Vamos a creerle a Dios Vamos a creer Vamos a tener sueño Vamos a creerle a Dios Dios dice en su palabra ¿Verdad? Que Él suplirá Todo lo que me falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Y vamos a salir adelante Hijo Vamos para adelante En el nombre de Jesús Dios no sé Que puerta va a abrir Dios Si Dios usó A un pez gordo Si Dios usó A una vieja Digo A una viuda Pobre Perdón Aquí en esta iglesia Hay varios jóvenes Que están estudiando Con el programa Ser Pilo Paga Algunos están En la Universidad De Los Andes Una de las más costosas Del país Algunos están estudiando Medicina En la Universidad Nacional Otros estudiando De mano Varias carreras Se lo han ganado Porque tenían sueños Se propusieron ¿Cuántos salaban a Dios? ¿Amén? Se propusieron Y lo lograron Miren yo me aterro Hermano Un ejemplo sencillo Dewey Mi hijo mayor Tiene dos hijitos Tiene a Jana Que tiene siete años Y Juanes Y ella escuchó un día Que la mamá y papá Están hablando de becas Y dijo ¿Qué es una beca? Ella no sabe No sabía ¿Qué es una beca? Entonces le explicaron La beca Uno hace la gana Por esto y esto Yo me la voy a ganar Yo me la voy a ganar Y entre doscientos estudiantes Se ganó la matrícula Que eran como cinco millones de pesos Esto es increíble ¿Verdad? Como cinco Ellos están contentos Porque Dijo Y la próxima Ustedes de aquí en adelante No van a tener que pagar Ninguna matrícula Porque yo voy a ser la primera Y voy a ser la Una niñita De siete años ¿Cómo que no le podemos enseñar Hermanos amados A los hijos Que tengan sueños de fe? Usted tiene que enseñar A los hijos Que tienen que tener sueños de fe ¿Cuántos lo creen En el nombre de Jesús? Invierte Sácalos adelante Hermanos amados De pronto no hay dinero Pero si hay fe Para creerle a Dios Que Dios suplirá ¿Cuántos lo creen En el nombre de Jesús? Amén Bendito sea Dios Levante su mano conmigo Y diga Señor Así como enviaste A unos cuervos Que alimentaran el profeta Dígalo fuerte Abre puertas para mí Dígalo fuerte Abre puertas para mí En el nombre de Jesús Así como diste provisión A una mujer Que tenía grandes deudas Se iban a llevar A sus hijos como esclavos Diga Dame la provisión Para sacar a mi familia Adelante Dígalo fuerte Dame la provisión Para sacar a mi familia Adelante Diga Yo no quiero que ellos vivan La vida que yo he vivido Ayúdame a forzarme Diga Yo no voy a robar Yo no voy a mentir Porque tú tienes Gran bendición sobre mí Y para mí En el nombre de Jesús Amén ¿Cuánto lo creen? Amén Dale fuerte el aplauso al Rey Amén Gloria a Dios Hay un video Que me llamó la atención Una vez lo vimos aquí Hace tiempo Pero nos ayuda Nos ayuda un poquito Esta mañana ¿Qué tal? Mi nombre es Laurentino Luis Carlos Ruiz Los invito a que conocen Un poco de mi vida La trayectoria Que yo siempre hago Cada día Mi trabajo Pues esta es mi casa Yo vivo en la calle 5 de mayo Número 27 Y les voy a enseñar Un poco Cómo es La trayectoria De mi casa Mi trabajo La trayectoria La trayectoria La trayectoria La trayectoria Como ven, estamos a la mitad de los 82 escalones que tengo que subir cada día para llegar a mi trabajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ok, hermanos, sueños de fe. ¿Cuánto van a enseñarle a sus hijos eso? Amén. Que tengan sueños de fe, usted lo va a enseñar, ¿verdad? Amén. Sueños de fe. Lo segundo que ellos vieron en esa familia, que tenía esa familia, es que en esos hogares, ese hogar tenía profundas convicciones espirituales. Diga conmigo, profundas convicciones espirituales. Estos jóvenes en sus diferentes hogares aprendieron a conocer a Dios. Aprendieron lo que dice 1 Pedro 2, 9, que dice que nosotros somos real sacerdocio, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos salaman a Dios? Amén. Aprendieron el Salmo 113 que dice, hermanos, el Salmo 113 que dice que Él levanta del polvo al pobre y del menesteroso lo levanta del muladar. ¿Cómo dice? Él levanta. A ver, todos juntos. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Ellos aprendieron en Proverbios 22, 9, 22, 29 que dice, a ver, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Vamos a repetirlo todo. Ese texto tiene que aprenderlo todo el mundo. ¿Cómo dice? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Has visto hombre solícito? Mírenme para acá, hermano. Tiene que ser el solícito en su trabajo. ¿Cuánto vieron el séptimo día este viernes, este domingo pasado? ¿Cuánto vieron el séptimo día, hermano, la gente con incapacidades y también jubilados de 30, 35 años, 40 años, porque le hicieron conejo al Estado. Y la cosa es que van al médico, ¿qué? Y las empresas contrataron investigadores privados. Entran así y cuando salen, ¿qué? Y cuando los entrevistan, ve yo, usted no es que estaba enfermo. Ah, no, lo que pasa es que, ah, sí, ah. Hermano, por Dios. Eso es una cahuetería. Usted y yo le estamos pagando a ellos. ¿Usted sabía que usted le está pagando la jubilación a una persona, un aragán que no hace nada? El otro llamando desde el cuarto allá en Valladolidupar. Sí, aquí estoy en una cama especial, porque mucho dolor. Y estaba en su cama común y corriente. En una cama especial, este es el dolor. Y el otro, un tatuaje aquí, ¿verdad? Y le dice el periodista, ¿verdad? Te hiciste este tatuaje, pero tú que no podías mover el brazo. Cuando levantó el brazo, pero tú dijiste que no podías mover el brazo. Ah, no, es que es este. No, no. Hermano, yo quiero decirle hoy. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero usted tiene que hacer su proceso, usted tiene que poner de lo suyo, usted tiene que levantarse de pronto, usted tiene que orar, usted tiene que clamar, usted tiene que, hermano, arrebatar la bendición del cielo. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Y no es con ningún conejo haciendo, ningún conejo. Es, hermano, con la bendición de Dios. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Estos muchachos, cuando ellos para entrar a la universidad tenían que cambiarle el nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Le pusieron Belsasar, que significa príncipe de Bel. Ananía significa favorecido de Dios. Le pusieron Sadrach, iluminado por el Dios Sol. Misael significa, ¿quién es comparable a Jehová? Le pusieron Mesac, siervo de Sesac, Dios de la tierra. Azarilla significa, uno que Dios ayudó, le pusieron Abednego, siervo del Dios del fuego. Pero ellos, a pesar de que le cambiaron el nombre, hermano amado, no le podían quitar lo que había en su corazón. Porque si Dios está en tu vida, usted puede pasar. Hermano, yo te quiero decir, oye, en el nombre de Jesús, tú joven que está aquí, puedes pasar por lugares más tenebrosos y estar con los amigos más terribles. Pero si tú no te quieres contaminar, no te contaminas. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Cuando yo era muy joven, hermano, yo andaba con personas que fumaban marihuana en ese tiempo. Ya estoy hablando de a tanto tiempo. Y a mí, fue hace rato, hermano, ya, fue hace rato cuando, cuando yo estudié ingeniería civil, no había calculadora. Era con regla de cálculo. ¿Cuántos estudiaron en ese tiempo? Bueno, regla de cálculo. Hermano, no había calculadora. Ahora, hermano, con un botoncito usted le hace, hermano, vea, para hacer operaciones de trigonometría y todas las cosas, y para sacar todo eso, hermano, era el piloso. Había que hacerlo de pura memoria. Hoy le pone una cifra de división por dos cifras a alguien, hermano, y qué cosa tremenda. Una división entre diez. Un número así, dividido entre diez. ¿No sabe cuánto es? Yo lo digo de memoria. Porque aprendí de memoria. Aprendí eso de memoria. ¿Por qué le dije eso? Ahora ni me acuerdo por qué le dije eso. Ahora no me acuerdo por qué le dije eso. Ah, bueno, ya sé, ya sé. Ya me acordé. Oye, hermano, el problema es que cuando uno ya, la edad va pasando, cuando uno entra a la casa y dice, yo entré o salí. Yo entré o salí. Hasta tocó madera y todo también. Ok. Bueno, ya sé por qué le dije. Mire, ustedes pueden meter donde sea, pero no se contamina. ¿Cuánto lo creen a mí? Cuando hay profundas convicciones espirituales, lo que Dios puso en tu corazón, hermano, hermano, nadie te lo puede arrebatar. Ustedes pueden cambiar el nombre. Ustedes pueden pasar por lugares más terribles. Pero hay poder en Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios por muchas personas aquí que Dios los ha restaurado. Este muchacho que ustedes ven allí, 15 años de heroína. Hoy le está sirviendo a Dios. Después de ir a un encuentro. Oh, bendice a Dios. Bendice a Dios. ¿Cuánto tiene que fuiste al encuentro? ¿Hace cuánto fuiste al encuentro? Hace un año. Está limpio hace un año. Después de todos los años. Oh, bendice a Dios. Denle fuerte el aplauso porque hay poder en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gloria a Dios. Hace un año, hermano, y Dios lo tiene aquí, ¿verdad? Sirviéndole a Dios ahora. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. Oh, hermanos, Dios es bueno, ¿verdad? Hermano, cuando de pronto hay jóvenes que hacen muchas exigencias en sus casas, las cosas se ponen difíciles a veces. De pronto no hay dinero, pero hay fe. Pero usted le cree a Dios. ¿Cuánto lo creen? En el nombre de Jesús. Usted no se desespera. Y usted conoce, hermano amado, y usted le siembra a sus hijos que no se desesperen cuando hay un problema. Cuando hay un problema, ellos no se van a desesperar si no lo ven a usted desesperado. No se desespere. Confíe que Dios hará, hermano. Dios hará. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? ¿Cuánto creen que Dios hará, hermano? Amén. Hermanos, amados, ellos, dice la Biblia, que comenzaron, eran personas que ayunaban porque ellos comían solo legumbres, ¿verdad? Solo legumbres, hermanos. Y estuvieron mejor que todos los que comían todo lo del rey. Estaban mejor, más rozagantes, estaban mejor. Hermanos, ese niño pequeño, tráelo a la iglesia. Yo le animo a los padres que están aquí, no los dejen aquí, llévenlos a su clase. Quédense un ratito con ellos. Que ellos, cuando los ven allí, se van acostumbrando, ¿verdad? Se van acostumbrando y allá por lo menos reciben algo de una instrucción bíblica. Y por lo menos las canciones, todo lo que van a ver allá, hermanos, porque los niños que hoy, hermano amado, yo he conocido niños aquí que han crecido con nosotros, que han sido niños pequeños y han crecido. Y ahora son los líderes aquí, ahora son los que están en la alabanza, ahora los que están allí, hermanos amados. Tráelos, no importa. No, qué pasa es que el niño es que no atiende, que no, no, hermano, tráigalo, porque Dios hará. ¿Cuánto lo creen? Dios hará algo en la vida de esos niños. ¿Ustedes lo creen? En el nombre de Jesús, bendito sea Dios. Sí, señor. Sí, señor. Gloria a Dios. Lo tercero que aprendieron ellos fue a tener integridad. Diga conmigo, integridad. Y a estos muchachos, hermanos amados, se les ordenó comer la comida del rey. La comida del rey, hermano amado, estaba basada en el cerdo y los judíos no comen cerdo, cero cerdo. Tan rico chicharrón, ¿sí o no? El sushi, a mí me gusta el sushi, su chicharrón, pero bien grande, bien. Mire, la semana pasada me invitó alguien de acá, me dijo, pastor, quiero invitarlo a comer y fui con alguien y entonces, digo, le compré una carne por allá importada, y son asados, pero también tengo chicharrones, ¿les gusta? Digo, tráigame, hermano. Tres chicharrones así de grandes. Solo comí carne y chicharrón. Claro que también he comido un... Es verdad, yo en el almuerzo como, pero parece que fuera a acabar la comida, desesperado. A mí cuando me da hambre comienzo así que... Oye, a mí cuando me da... Cuando me llega a las 12 y media y yo no he comido, comienzo así que... Ellos se quedaron aterrados porque me comí casi una libre carne, tres chicharrones, un plato de fríjoles con arroz y patacón. Como harto, ¿sí o no? El hermano me dijo, pastor... Yo lo he visto, pero no he comido. mire, esta gente no vendieron sus principios, no comieron cerdos porque integridad. ¿Qué es integridad? ¿Qué miro? ¿Cómo miro? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Pago mis deudas? ¿No las pago? ¿Me escondo de la gente? ¿Doy buen testimonio? ¿Hace integridad? Mucha gente no da buen testimonio, hacen negocio entre ellos. Cuando son aquí en la iglesia, hermano, oye hermano, 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 hermano querido, así como no, es hermano, uy mi hermano, aleluya, santo, le da de todo hermano, y firma, y después, ni primo en segundo grado, después de que firma. Te veo, Mateo. Después de que firman todo, hermano, te veo, mijo. Nos vimos. Chao, papá. Integridad es que si te dicen que es a las ocho, la reunión es a las ocho, no a las ocho y treinta. Si tienes una cita, se he cumplido, eso es integridad. Y por último, ellos aprendieron a tener comunión con Dios. Ellos aprendieron a tener comunión con Dios. Diga conmigo, comunión con Dios. Ellos no tenían de qué acusarlos, solamente en su fe. Y le dijeron al rey, rey, firma un edicto que en este mes, cualquier persona que adore a otro Dios diferente a ti, porque le dijeron que el rey era en Dios, que se ha echado en el foso de los leones. Por eso fue que los echaron en el foso de los leones. Porque Daniel abrió sus ventanas y no le importó que lo vieran orando. Mira Daniel, está adorando a otro Dios diferente a ti, rey. Y la retaliación cuál era, era echarlo en el foso de los leones. Comunión con Dios. Puede haber crisis, puede haber problemas, puede haber lo que sea, pero tu vida de oración no debe venguar, hermano. Entre más el diablo arrecie, más vas a orar. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? ¿Amén? Por eso este mes, hermano, tenemos semana de oración, la otra semana, de lunes a viernes, esa misma semana terminamos, hermano, con la reunión de parejas. Luego viene el seminario de guerra espiritual y de liberación y guerra espiritual con el pastor Biojo, que va a estar aquí. ¿Verdad? Que es un experto, los demonios apenas lo ven, hermano, comienzan a, él le dice, bueno, salgan en orden y sin hacerse en fila y en orden. Y no se atropellen el uno al otro, vamos, saliendo, vamos, no se atropellen, vamos, saliendo, saliendo, hermano, demonio venteado va a salir, ¿ok? En el nombre de Jesús. Entonces, uno, este mes de octubre que es tan complicado, venga y ore, clame a Dios, hermano, y usted verá la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Amén. Levante su manito, por favor, Padre, yo bendigo a tu pueblo hoy. Señor, hemos escuchado tu palabra. Oro especialmente por las familias, especialmente oro por los hijos, por los nietos, por las generaciones. Oro por ellos, para que la presencia tuya esté con ellos, que tú los levantes, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que la presencia de tu Espíritu venga y los arrope por completo. Yo sé que hay jóvenes, señoritas, jovencitos, de pronto que no tienen una buena vida. Se nos han salido de las manos muchas veces. Pero yo oro por ellos, para que el Espíritu Santo les hable, los toque, aún les hable en sueños. Bendito Dios, para que ellos vuelvan sus ojos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. rompo toda cadena, toda atadura, toda ligadura, todo espíritu de las tinieblas que arropa la vida de ellos, la mente de ellos, Señor amado. En el nombre de Jesús, que tú la despejes, bendito Dios, que tú despejes la mente de ellos, para que ellos puedan ser hombres y mujeres de excelencia. yo oro por cada hogar aquí representado, por cada familia aquí representada, por cada hombre que lucha, abrazo partido, día tras día, para llevar alimento a su casa, el sustento a su casa, por mujeres que están aquí solas, Señor, que de pronto tienen que tener la responsabilidad de hijos, hogares que están aquí, que ambos tienen que trabajar y dejar los hijos solos. Yo los bendigo, Padre, y digo que no se les saldrán de las manos, y digo que sus hijos se levantarán en victoria, se levantarán en bendición, se levantarán temerosos de ti, Señor, temerosos de ti y apartados del mal en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que toda influencia externa que el enemigo quiera poner en su vida se ha roto, se ha quitado ahora en el nombre de Jesús. Esta semana, Señor, hemos sembrado y declaro que hay negocios que se van a dar y declaro que hay cosas que estaban detenidas que se van a mover en el nombre de Jesús y declaro que esta semana será una semana maravillosa, será una semana de victoria, que este mes, Señor, será un mes de bendición para tu vida en el nombre de Jesús, que la paz de Dios estará en tu corazón y en tu alma y te llevará de menos a más. Bendice su vida, Señor, glorificate, toma el control en el nombre de Jesús, llévales en paz, llévales en bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y amén. Aleluya.